Saludos amigos de Archivo007, hoy os vamos a presentar en un nuevo licencia para desembalar una nueva publicación sobre Pierce Brosnan después de El mundo de GoldenEye llega ahora el Bond del nuevo milenio, los días de Pierce Brosnan como James Bond, del mismo autor Nicolás Susick nuestro amigo de Bond en Argentina, muy conocido en internet y como veis es su segunda publicación y también dedicada a su Bond favorito que es evidentemente Pierce Brosnan después de El mundo de GoldenEye que era una carta de amor dedicada a GoldenEye prácticamente tocaba temas muy interesantes con mucha profundidad y además con la pasión de un fan enamorado de esta película pues llega ahora podríamos decir la versión ampliada, extendida y además con mucho más porque va a hablar de todas las películas de Brosnan como James Bond y naturalmente con su punto de vista como veis con muchas más páginas también cambia yo creo el formato porque como veis también ha mejorado las calidades, esta portada es rugosa frente al anterior que era mate, como veis también la separación y la tipografía yo creo que cambia y se ve más profesional en este nuevo libro yo creo que ha dado un paso adelante Nicolás y estoy seguro de que el libro va a ser excelente tan bueno como el anterior, aquí tenemos los contenidos, las cuatro películas de Brosnan como Bond y decir por cierto aprovecho este vídeo para agradecerle profundamente que me haya mencionado en los agradecimientos porque bueno no es por mí sino por Archivo 007 por lo que da las gracias a mi persona por lo tanto desde Archivo 007 muchas gracias a Nicolás por mencionarnos, ya lo hacía de hecho en el mundo de GoldenEye y nosotros también agradecemos a Bond en Argentina con quien tenemos por supuesto mucho contacto y en este caso recomendamos su Bond del nuevo milenio porque es una obra indudablemente muy atractiva para todos los que les guste Pierce Brosnan y para los que no, pues vamos a ver si es capaz Nicolás de convencerles de que Brosnan tuvo su lugar en la historia de Bond, de que indudablemente es un Bond muy importante de que por supuesto salvó la franquicia en los años 90 y en fin, yo estoy seguro de que en estas como veis casi más de 250 páginas, casi 250, nos vamos a encontrar con datos que no conocemos, con sus opiniones con análisis profundos de las películas, de las bandas sonoras, incluso de los juegos de ordenador también que tuvieron mucho que ver con el relanzamiento de Brosnan, en fin, yo creo que una obra que no nos puede pasar por alto y que indudablemente hay que comprarla, el Bond del nuevo milenio ya disponible en internet